No, no, no... A mi vida llegaste, me creí venció de todo el mundo. Me confié del amor que me daba, con el mío lo muy impliqué. Y mirando lo que me tocaba, con un selva a la izquierda quedé. Yo colgando tu boca de besos, y tú compartiendo mi felicidad. Pero qué sorpresa de te ver, con otro que me hiciste vaciar. Hoy comprendo que me equivoqué, te diste a entender que te debo olvidar. Hola, el rey apenas te ve aquí. El es el músiquidor mío, el rey. Lindo. Lindo, viene, viene. No, él me mira mucho. Sí. 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 No, todavía me van a poder. Sí, Juano. Vamos a... Pero con todo el mal que me has hecho, y hasta un lado de ti te veré, como un cerro a la izquierda me has hecho, con otro amor yo lo borraré. Como cantona la mano se pierde, algún día mi suerte, te traje cambiar, todo lo que hice por ti, al pasado sin nada, no debía olvidar, voy a hacer todo mi cuenta nueva, y aunque no lo creas, te voy a olvidar.